¿De qué depende que hagamos un diagnóstico correcto? Este es un artículo de hace 30 años. Evaluaron 130 médicos, entre residentes y asistentes. Algunos profesores, otros no. Les pusieron tres casos en seis versiones distintas y les preguntaron que planteen sus diagnósticos. Pero le dijeron que planteen primero un diagnóstico A, que es el más frecuente o más prevalente, que siempre le pongan un diagnóstico B, que es el más severo, aunque menos frecuente, y cualquier otro diagnóstico. ¿Y qué determinaron? Que en promedio los médicos hicieron cuatro diagnósticos. Casi tres diagnósticos antes de su primer diagnóstico B, o sea, el severo. Y cuando hicieron el diagnóstico B, ahí pararon casi. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos debes plantear, y no tres, cuatro hipótesis diagnósticas ante cualquier caso. Y así efectivamente es menos probable que te equivoques. Pero si tú solo planteas NM oculto y lo descartas, te quedas ahí. Dejas de buscar otras cosas. Esta es una lista de reproducción de unas charlas que nos invitó el doctor Cáceres sobre cómo hacer diagnósticos en medicina. Participa no solo él, sino también nos invitó al doctor Daniel Cáceres y al doctor, si no lo conocen, Alonso Soto. Es un muy buen médico internista. Él trabaja en el epólito unando. Hablamos bastante de cómo enfocar, a raíz de casos, los diagnósticos en medicina. Lo principal es anamnesis. Anamnesis, obviamente, si tú vas a preguntar dos minutos, ¿qué tiene? Dolor abdominal, baja de peso, ya, chao. Y le pido TENTAV y todos los exámenes. No, o sea, cómo aparece el dolor, dónde es, qué radiación tiene. Eso es anamnesis. Y plantear diferenciales. Ya les mencioné, por lo menos cuatro diferenciales debe incluir siempre el más frecuente y el más severo. Y si pueden dos, más, mejor.